Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo Así empieza todo Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos como novios Nos deseamos y hasta a veces sin motivo y sin razón Varias veces Nos enojamos Tienen que encantar ustedes Somos novios Duro, 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 duro Mantenemos un cariño Como todos procuramos el momento más oscuro Para hablarnos Para darnos el más dulce de los besos Recordar De qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios Terminen ustedes para que sepan que es en vivo totalmente Somos novios Voy a apagar la luz Y así dejar volar a mi imaginación La muchacha que está allá de rosado te está mirando Ahí Donde todo lo puedo Donde no hay imposibles Bueno Bueno ¿Qué importa Vivir de ilusiones Si así soy feliz? Si así soy feliz ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Me cambiaron el tono por ahí Son manos Mis más Ardientes anhelos En ti realizaré A ver Te morderé Te morderé En los labios Me llenaré De ti Y por eso voy A apagar la luz Para pensar en ti Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchachos por favor Cante conmigo Te extraño Cómo se extrañan Las noches sin estrellas Cómo se extrañan Las mañanas bellas No estar contigo por Dios Que me hace daño Te extraño Cuando camino Cuando lloro Cuando río Cuando el sol brilla Cuando hace mucho frío Porque te siento Como algo muy mío Canta mi amor Te extraño Como los árboles Extrañan el otoño En esas noches Que no concilio el sueño No te imaginas amor Como te extraño Esa sonrisa Te extraño Te extraño Cuando la aurora Comienza a dar colores Comienza a dar colores Con tus virtudes Y con todos tus errores Y con todos tus errores Por lo que quieras Mi amor Mi amor Te extraño Y cuando voy a hacer comillas Y cuando voy a hacer comillas Y cuando voy a hacer comillas Te extraño La otra tarde Vi que una ave Enamorada Enamorada El otoño Lo sé Lo sé Que vi llover Vi gente correr Tu Tú Le voy a decir que se me... En Val Venezolano puede ser, ¿verdad? Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros rasgos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes El modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Otra vez adoro El brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Aplauda como aplauden a Luis Miguel, vamos En merengue venezolano es mejor Entonces, el cuatro, maestro, por ahí Por ahí va, ¿no? Contigo aprendí Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo lleno De ilusiones A conocer un mundo lleno A conocer un mundo lleno A conocer un mundo lleno Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí Y mira que aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio Por ninguna Aprendí Que puede un verso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací el día en que te conocí Oye, yo estoy Arriba, arriba Venezuela Esperaré a que sientas lo mismo que yo A que la luna la mires del mismo color Esperaré que adivines mis versos de amor A que en mis brazos encuentres calor Esperaré a que vayas por donde yo voy A que mi alma me des como yo te la doy Esperaré a que aprendas de noche a soñar A que de pronto me quieras besar Esperaré que las manos me quieras tomar Que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar Que mi presencia sea el punto que quieras sentir Que un día no puedas sin mi amor vivir Esperaré a que sientas nostalgia por mí A que me pidas que no te separe de ti Tal vez jamás seas tú de mí Tal vez jamás seas tú de mí Mas yo, mi amor Esperaré ¡Va nada! A ver, ¿qué es eso? Que se quede el infinito sin estrellas O que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede a Tu, tu, si perdiera el arco iris su belleza Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmenso a mi tristeza Ay, como aquella de quedarme Si tu amor y el coro me cortas Tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importa tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Canten ustedes en su casa Ojos negros, piel canela Ay, que me llegan a desesperar Ustedes, me importa Se acaba ya mi mamá que yo tengo mucho tiempo No, vea No importa tú, y tú, y tú Y nadie más que tú ¡Muchas gracias! ¡Ya venimos! Ah, muy bien Sí Estando contigo me olvido De todo y de mí Esto es para ustedes, ustedes se la saben Parece que todo lo tengo Teniéndote a ti Y no siento este mal que me agobia Y que llevo conmigo Arruinando esta vida que llevo Así es Eres luz Que ilumina las noches Yo me voy, tranquilo En mi largo camino ¿Qué te parece un sexto? ¡Ja, ja! Libro Y es por eso que frente al destino No quiero vivir Aquí sí le toca a todos ustedes Una rosa Una estrella en el cielo Por allá Y en el viento Paré Tu voz musical Y parece un destello de luz La medalla en tu cuello ¿Y la medalla en el dedito? Está guardada Al menor movimiento Yo contigo No siento las horas Que van con el tiempo Ni me acuerdo Que llevo en mi pecho Una herida mortal Yo contigo Yo contigo No siento el sonar De la lluvia y el viento De la lluvia y el viento Porque llevo Tu amor en mi pecho Como madrigal Como madrigal Cantan ustedes Bajito ahí muchachos Una rosa Una rosa Si existe un motivo Si existe un motivo Y hasta puede Crear mundos nuevos En la fantasía Unos ojos Unos ojos Bañados de luz Unos labios Queriendo besar Son un motivo Ahora todo el mundo con ganas Hombre y muere Y me quedo Y cantos de aquí Vamos, Yolanda Y hoy concluye Que mi motivo Mejor Eres tú Y tú Y tú Unos ojos Unos bañados de luz Unos labios Queriendo besar Son un motivo Otra vez Ustedes Que lo miramos De aquí Y encontrándote Tantos Motivos Y hoy concluyo Que mi motivo Mejor Todas Eres tú Y hoy concluyo Y hoy concluyo Y hoy concluyo Y hoy concluyo